Tu guías ¿Qué te digo? Yo te dije, ¿no? Ah, que tu guías, que te guías Venga, pues vamos a ir una pierna El mismo Se ha bien volado, ¿no? Que si me jodas No sea que esté muy bien, que sea el fuerte y nuestro temor Y ahora, dos Ah, dos veces No te he pillado Es que yo creo que me voy saltando alguna, ¿no? Jajaja Vale, vamos a ir hacia adelante Cambiamos hacia atrás, ¿no? Vale Aparecida Bueno, intentamos Yo estoy caminando, siguiendo un poco el ritmo La música No sé si es tu plan, pero... Pues no lo tengo hecho Jugamos con ella Ya le he dado hacia arriba ¿Saltó? Sí Sí Última Buah Muy bien, sentadilla Jajaja ¿Te he dicho la última? Ya, 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 ya lo he hecho Pero he intentado quedarme en la sentadilla Y me ha rebotado Ah Vale, hacemos giro Ok A la vez, te dirás Un, dos, y tres Tres Jajaja Yo lo he hecho entero Lo único... Lo único... Lo único sí que conviene es decir Giro a la derecha Y a la izquierda Bueno, cuando tú lo has hecho ante el medio Yo pensé que tú ya te lo sabías Sí, también Jajaja Ha sido creación tuya Medio giro Y a la izquierda Dos Y tres Y un Dos Y la derecha Y un Y así lo trajes en dos Y Y un Dos Y vuelta entera Ok Y un Ah, entera Ok Qué buena Eh, qué más Flexión, ¿no? No queda Por ejemplo Vale Venga 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 Venga, hacia atrás Ya veo como hago una flexión con ritmo Ahí está la flexión Podemos Pedir aplausos Pedir aplausos Estiramiento de brazos Tomarse el culo Diversas opciones Muy bien, muy bien Te ha quedado muy bien Jajaja Gracias, profesora ¿Ya? Que me has tenido algo Hay muchas Trabajas Todo el trabajo de 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 De